¿Qué es la interacción entre el medio rural y la entidad financiera? Somos una cooperativa de crédito. Y así, como tal, se fundó el 9 de enero de 1965. De hecho, este año es nuestro 50 aniversario. De ahí, la defensa de esta forma jurídica, creyendo que es uno de los modelos más idóneos y que más se adapta al desarrollo rural, dado que sus socios cooperativistas participan del valor añadido derivado de los procesos, lo que conlleva no solamente un incremento de las rentas, sino también a la creación de puestos de trabajo como consecuencia de su crecimiento. Todas estas características propias de las cooperativas predisponen a estas entidades a ser protagonistas en el desarrollo rural, aunque es necesario seguir caminando por la vía de la competitividad, integrando las pequeñas cooperativas en entidades de segundo grado o ulterior, esperando que tengan la dimensión económica suficiente para poder estar presente en los mercados de una forma más eficaz. Nosotros mismos, las Cajas Rurales de Asturias, estamos integrados dentro de los principales grupos financieros españoles, como es el Banco Cooperativo Español y como la Asociación Española de Cajas Rurales, con una red de más de 4.500 oficinas y con más de 15.000 empleados por toda España. A la hora de buscar paralelismos entre nuestra entidad, la Caja Rural de Asturias y el medio rural, me sorprendió encontrar que fue el 29 de noviembre del 2007, hace menos de ocho años, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Un texto de 40 artículos, en los que por primera vez en la historia de nuestro ordenamiento jurídico se aborda de forma global la política rural en su conjunto, superando la visión estrictamente sectorial, es decir, agricultura y ganadería, con la que nos habíamos movido hasta ahora. Como es lógico, la preocupación por el buen funcionamiento de lo que representa hoy en día el 90% del territorio español, es decir, el medio rural, no es algo que solamente preocupe al Ministerio de Agricultura de turno, sino que también preocupa a los gobiernos autonómicos, al gobierno nacional, a los gobiernos locales. No debemos olvidar que de los 8.100 municipios que existen en España, 7.800 son rurales. En este sentido, nuestra entidad también ha asumido un firme compromiso en todas las actividades sociales, culturales y comerciales que se llevan a cabo en este medio. Permanecemos abiertos a cualquier manifestación, bien sea socioeconómica o no. Por lo tanto, una entidad como la nuestra no se limita a una gestión económica de productos, sino que tenemos una dimensión social y cultural. Otra de las novedades que contemplaba esta ley tenía que ver con la perspectiva integradora, con la necesidad de dar forma a un proyecto colectivo que nos sirva a todos, a los agricultores, a los ganaderos y a los nuevos emprendedores rurales, a diversificar lo que era la base económica de este medio. La gestión del campo ya no puede ser solo una responsabilidad estricta de unos pocos, sino es algo que afecta a todo el conjunto de la sociedad. Nuestra entidad, a pesar de nuestra juventud, como antes comentaba, 50 años, aporta una gran experiencia y especialización en el sector primario. Pero de ahí hemos sido capaces de afianzarnos y adaptarnos a un mercado financiero con servicios de banca universal en el ámbito tanto nacional como internacional, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Para este futuro que estamos viviendo necesitamos un cambio de registro que empieza por considerar al medio rural como un espacio socioeconómico diverso, culturalmente activo, socialmente integrado y con su propia identidad. Hasta ahora pensábamos que el medio rural nos proveía principalmente de alimentos y materias primas, pero no teníamos perfectamente identificado el hecho cierto de que nos provee de paisajes. Nos puede ayudarnos a preservar la biodiversidad, nos evita de riesgos ambientales y constituye, y sobre todo, un gran potencial de oportunidades de generación de empleo y bienestar. Es más, puede contribuir con la tan ansiada descentralización del crecimiento económico de lo que llamamos a día de hoy polos industriales. Hay que pensar que se puede crecer con modelos propios y cuyo motor de crecimiento son sus propios recursos locales, humanos, sociales, naturales, lógicamente todos ellos puestos en valor. La particularidad de la institución que represento es a través del servicio y la solvencia de nuestra entidad reinvertimos en el colectivo de nuestros clientes y de nuestros socios todos nuestros esfuerzos humanos y nuestros recursos técnicos, materiales y económicos, generando así una espiral positiva, ya que nuestros esfuerzos derivan en un crecimiento de la confianza de la sociedad en caja rural de Asturias, incrementando con ello paulatinamente nuestras posibilidades de actuar recíprocamente. Sin duda, una organización no es lo que quiere parecer, sino lo que realmente representa. Ya para concluir, y dado que el tiempo apremia, quisiera destacar la idea de promocionar una economía rural competitiva e incluyente, donde se pueda desarrollar espacios, mecanismos y actores para la generación y aprovechamiento de las oportunidades locales de ingreso y empleo, dando prioridades a las tres siguientes propuestas. Javier, menos de un minuto. Desarrollo y aprovechamiento de las oportunidades económicas rurales. Desarrollo, innovación para la mejora de las capacidades y la competitividad de los productores rurales. Y es donde finalmente la caja rural tiene que destacar y apostar, es en la financiación de esta inversión. Resumimos, desarrollo, innovación y financiación. Muchísimas gracias. Desarrollo, innovación y financiación.